Estamos haciendo la presentación de los diferentes platos, de los siete platos que contemplan la ley, para poder presentar el fricassé, paseño más grande del mundo, el día viernes en la Plaza Garita de Lima, Macrodistrito Max Paredes, junto a nuestro chef, a la Asociación Gastrónomos de Chef. Estamos con los diferentes institutos de gastronomía, quienes han sido parte desde el inicio de la socialización de esta ley tan importante, porque hablar de gastronomía es hablar también de economía. En homenaje a ese, vamos a empezar el día viernes con el fricassé más grande. Vamos a preparar para cuatro mil personas. Desde la madrugada vamos a estar preparando desde las tres de la mañana en el Instituto Comercial La Paz, lo que es la elaboración de fricassé.